Estoy triste Estoy triste Voy a darme todo lo que quería Flaca no me toco con la mano fría Quiero despertarme, mirarme desde lejos Y ver que no soy todo lo que quería Negra, hoy me invade la nostalgia Ven y te salí rejando de esa mafia No me atrevo a imaginarte entre esa reja Hermana ya no somos una pendeja No todo es laguita Bitch, yo me lluan a explicarme esta vita Quiero fumarme entre los rezos Quiero enamorarme de mis propios besos Yo me amo mordir Si no lo hago yo quien lo va a vestir Ah, que me lleve esa bailanta La negra murguera que vence a quien le canta Es que me lluan a mi ¡Eh, no hay c*** de mí!